Siguiente, 402 muscle-up en 60 minutos Una hora, máximo muscle-up Es nuevo récord, ¿no? 402 No sé cuántos hace... vamos a buscar cuántos hace Max True, un momento El récord de muscle-up es 370 en una hora que tengo yo un vídeo Así que 402, pues es nuevo récord Aquí tienen el vídeo que salgo yo reaccionando ahí, súper impresionado La técnica, bueno, bastante limpia Un poquito ahí con las piernas, ¿no? Un poquito de... Con las piernas, un empujoncito, pero las piernas rectas Y por cierto, tiene buenas piernas Y por lo que veo las está haciendo de 4 en 4 Así que nada, vamos a ver cómo va, a ver si pierde mucho la forma después y tal Aquí ya está usando un poco más fuertemente el truquito de las piernas Pero las mantiene rectas por lo menos No son 100% mega estrictas, pero bueno No lo considero un fallo grave Iba a 124 154 Así lo pillo, así lo... A ver cómo va Lo pillo siempre descansando cada vez que salto A ver A ver Ah, lo mismo, las piernas ahí pa'lante y tal Como que coge impulso con las piernas Pero bueno Yo creo que las de Max True eran más limpias Voy a echarles un vistazo a las de Max True Sí Hace un poquito lo de las piernas, pero no tanto Son un poquito, son un poco más limpias las de Max True A ver A ver A ver Lo hace también la verdad Pero bueno Bastante menos Lo hace bastante más disimulado Vamos a ir viendo las últimas A ver Vamos 390 Le quedaba un minuto 394 96 28 El que haría llegar a 400 por sus cojones 29 A ver Nada más Salga Zupa Salga Zupa 400 Y le dice Bueno, 2 de regalo por si acaso Davai, 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 davai Las últimas 2 entraron ya un poquito fuera de tiempo Digamos que yo diría que 400 Más que 400 Pero guay, muy bien Como siempre Hazaña ultra épica de este ciudadano ruso promedio Increíble, brutal Supera el récord de Max True Así que imagínate Se llama Aske, ¿no? Supongo que es el nombre del Uros Aske De Uros Aske Lo que decíamos Un ruso promedio Y nada Muy bien Ya es que nada me sorprende en esta vida Nada me sorprende Pero 400 más se late en una hora Pues Ojito Y nada me sorprende en esta vida Gracias.